Música María Vergara María Vergara, sabemos que ya usted está consumiendo productos de equipo en acción ¿Podrían decirnos que productos está consumiendo y cuáles son los efectos que le ha causado en su cuerpo? Bueno, yo estoy tomando de los dos, aunque no lo estoy tomando todos los días porque a veces cuando me acuerdo de uno ya es muy tarde, lo dejo para mañana Pero me he sentido muy bien porque me siento con ganas de trabajar y no me siento cansada en todos los días Duermo tranquila y me siento bien ¿Qué edad usted tiene para que la gente sepa? Yo tengo 75 años ¿Y podría decirnos las actividades que usted hace para que la gente vea cómo usted dice que no se siente cansada? Bueno, mire, voy a decirle lo que hice hoy Hoy me hice como 40 dólares de pan Lo amasé, lo tendí todo, lo mal que no lo hace ¿De qué hora? Me levanté a la 1 de la mañana, recogí agua porque se nos iba el agua por todo el día Entonces llegué pues y me fui entonces para allá para donde mi hija que es la que tiene el horno Yo fui a hacer un pan, hice el pan, vine de allá, me puse a venderlo, cuando terminé de venderlo, cogí la escoba, me puse a barrer desde el patio hasta la parte de atrás de mi casa ¿Cuántos metros tiene mi casa? Como esta, dime ¿Cómo se puede? Se ríe Y le digo que después que va a rir, la ve y todo, que aquí estoy, que me parece que hubiese hecho algo ¿Usted qué le recomienda a personas que no han tomado todavía el producto de equipo en acción? Bueno, mire, es que yo le recomiendo que lo tomen, que lo consuman porque es un buen producto